Tengo un corazón de niño Un beso me das, me hace feliz Mi corazón comienza a latir con gran emoción Y mi corazón por un arcoiris al tuyo llegó Es un rayo de luz que ilumina mi vida de más que color Y mi corazón por un arcoiris al tuyo llegó Es un rayo de luz que ilumina mi vida de más que color Siento alegría cuando tú me sonríes Tiki, tiki, titac, suena mi corazón No me abandones porque el mundo es mejor Cuando estoy con vos Yo te prometo que de noche y de día En un rinconcito de mi corazón estarás Me das fuerza para seguir y para soñar Y mi corazón por un arcoiris al tuyo llegó Es un rayo de luz que ilumina mi vida de más que color Y mi corazón por un arcoiris al tuyo llegó Es un rayo de luz que ilumina mi vida de más que color Y mi corazón por un arcoiris al tuyo llegó Es un rayo de luz que ilumina mi vida de más que color Cuando estoy con vos Y mi corazón por un arcoiris al tuyo llegó Y mi corazón por un arcoiris al tuyo llegó